Este es el siguiente ejercicio que les vamos a presentar. 358 centímetros lo vamos a convertir a metros. Antes de realizar el ejercicio vamos a ver que un metro tiene 100 centímetros. Para realizar este ejercicio vamos a poner 358 centímetros por un metro sobre 100 centímetros. Para realizar esto dividimos y vamos a tener un resultado de 3.58 metros. ¿Por qué nos queda metro? Porque cogemos y echamos centímetros. Desaparece centímetros y queda metro. Ya. Nada.